hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de psp station en youtube un vídeo rápido y seguramente que mucha gente pensará que es innecesario pero a mí me parece que puede ser de utilidad para algunas personas de hecho a mí me hubiese gustado encontrar un vídeo parecido en su día en este vídeo como os pongo en el título básicamente os recomiendo una funda para vuestro tv box en este caso para el tv box de xiaomi la funda que estáis viendo pues es esta vale no viene ni siquiera en caja se encuentra muy barata de precio y sinceramente a mí para el precio que tiene me ha parecido de muy buena calidad este es el mando del tv box estáis viendo aquí ahora aquí lo tenéis fijaos bien coincida con el vuestro si es que os interesa la funda en sí y para insertarla pues es tan sencillo como hacer así ahora lo introducimos de aquí y os voy a enseñar pues que funciona perfectamente con los botones de volumen ahí lo estáis viendo en pantalla vale podéis subir y bajar volumen perfectamente es el único botón que queda tapado y el resto de botones pues quedan descubiertos por tanto pues van a funcionar perfectamente igual aquí podéis ver que tiene un reborde que hace que en caso de que caiga pues seguramente no tendrá tanto problema y amortigua bastante bien es un material de bastante buena calidad y bueno os dejo el enlace por si lo queréis comprar por si os interesa por si estabais en la situación de tener un tv box como el mío y estar buscando una funda y no sabéis exactamente cuál pues ésta que aparte está disponible en diferentes colores yo os puedo decir que funciona bastante bien y que cumple con su cometido tenéis opción de comprarlo a través de amazon que es bastante más caro o podéis comprarlo por alispress si es que no surge yo lo compré por alispress pero la funda es exactamente la misma simplemente pues que si lo compréis por amazon tardará pues a lo mejor un día solamente y si lo compréis por alispress pues seguramente os tardará pues entre siete días y diez días que es lo que me ha tardado a mí y ya está hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así darle me gusta suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos